Bueno, a todos muy buenas tardes por estarme acompañando en el lanzamiento de este poemario místico. Quiero platicarles un poco sobre cómo nació. Yo desde niña, o sea, recuerdo el primer poema que escribí, digamos religioso, porque no lo considero tan místico, fue en la secundaria. No sé, me empezó a dar por escribir poesías a Cristo, a la Virgen, porque yo creo que la mayoría tuvimos la experiencia, bueno, más o menos desde mi generación, que los colegios hacían, sobre todo de monjas, hacían concursos de poesía religiosa o mística y nos daban un premio, sobre todo para el 10 de mayo. Pero yo puedo decir que desde pequeña he experimentado una atracción especial hacia la paz interna, hacia el amor a Dios. Por eso cuando me planteé cómo escribir un poemario místico en pleno siglo XXI, que yo creo que para mucha gente dicen, no, bueno, ¿quién va a leer poesía mística en el siglo XXI, verdad? En este materialismo que estamos viviendo, en este hedonismo, en esa, digamos, inmediatez de la vida, que poco se detiene en lo espiritual. Pues yo me lo quise hacer, este reto, tengo dos, bueno, tardé dos años en escribir este libro, me fui despacio, porque escribir un poema, aunque sea de tres líneas, de cuatro líneas, comenzaba en uno de veinte. Y a medida que se va trabajando, pues se va eliminando, 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 hasta que queda, podríamos decir, la semilla, la esencia.